hula hula usores del youtube me hicimos la guía de metroid zero mission que mierda estoy haciendo pero ya me acordé donde mierda ahora tenia que ir? ah ya tenia que subir como a norfer y toda la puta mierda que me sigue la puta de la guardia a ver por mientras cuando suba voy a ir a buscar el agüita osea ahora ya ahí esta que chucha que mierda eso no se caía antes o no? a ver esta bueno ah que que paso ya ese poder es nuevo no lo tengo no 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 se pero me lleva a bastantes lugares que no he investigado como por ejemplo el de abajo ay no me bajan por la chucha madre sabes que no tengo idea de donde mierda estoy wey escucha yo estoy avanzando? si si me gustaría encantaría llegar ahí ya no puedo necesito un poder culiao que tengas un poder culiao ah pero que esto? salta en barrera barrera barrena voy a tomar agua ataca a tus enemigos con volteretas ah recargate pero que chucha ah mucho mejor con agua saben que tenía unos dolores de garganta que no se lo explico si por eso no grababa mucho y si vieron que la guía de God of War estaba hecha era porque eran grabaciones pasadas bien mas misiles eso estuvo bien y me llaman al celular que lindo pauso hey reanudamos hasta que no me interrumpan de nuevo ay dios ahi esta la otra cosa pero aca ya investigue quiero bajar si se pregunta como cambio de armas con el Cerec alguien me lo pregunto por ahi mira un caballito oh se picó el caballito oh se va todo lento tu aqui esta mas peludo que la no me voy a quedar a la no caballo culeado uuuh chuto mira el caballo culeado es como que me espera el caballo mierda no saben que yo no tengo idea de donde estoy yendo yo se que no mire yo se donde tengo que ir pero esta web que estoy haciendo es por investigar ah ah donde debo subir yo se que debo llegar hasta hasta aca ah tendríamos que subir por Norfrey o por Crate Ya, perfecto. ¡Ah, conch... De aquí. Fals. ¡Ah, y caben un nuevo encima! Agua linda. ¡Agua linda! ¡Me quemo los cocos! Agua me empuja y hay una mujer M6. Eso se... No llego No, no llego O sea, llegaría Si... Ah, ya está, no sé cómo voy a llegar No, la cagué Puta A ver si el super salto no... No, no ayuda mucho Ya, pues mierda Ahora, no, cuidado No, salto normal Dije salto normal Eso Bien, coche Y ahora me voy a devolver Voy a poner pausa y me devuelvo hasta arriba Pausa Bueno, ¿se acuerdan de este lugar? No, miren Estoy ahí Me faltaba ese lugar Porque no tenía los misiles verdes Ahora vamos a ver qué mierda hay acá Si hay algo interesante o no hay algo interesante Conches Bien, güey Bien, güey Ok, aquí el super salto Me voy a comer Conche Hay que me aburrí Uuuu Y hagamos mierda todo Ya Ya A ver, va a ver qué hay acá Poco Ah Conch Ya La voy a Besar Ya Conch Conch Ya 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 Estendí Que la voy a Por ahí No hijo de perro perro culiado y decir con el juego y decirle perro culiado bueno y decir juego culiado pero y ahí como mierda creen que voy a pasar por allá como que me la pone un poquito difícil ya se me ocurre una idea creo los partidos de arriba son mis momentos hueones conmigo hace tiempo que no juego ahora coche tu madre nooo pauso dije pauso no lo ato ok vamos puta puta ahora coche tu nooo ahora si coche tu madre nooo pausar ya hueón por la chucha corre concheto nooo vaya aburrí me aburrí me aburrí me aburrí bien bien concheto que no me explotó nada abajo hueón la hueá linda ya ya este lugar está todo explorado así que me voy arriba pauso ok yo no sé cuál es su truco pero alguien me dijo que corriera así y me agachara chavo me agaché y que crees que haga con esa hueá no no, se me sirvió qué raro ese movimiento que ustedes dicen ...como de programar... puta la wey ahhh a ver como ahora pero no funciona bolachet y y esta No, 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 no No, 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 no Yo lo estoy intentando Donde mierda era me entra nadie Ah, bueno, no, no, no Orificio Ya, ya Ya. De ahí es. Esto es más de él que la puta madre. Ya. A ver. ¿Saben qué? Esta guay está bastante complicada. Yo no les vengo a hacer con guay, pero esta guay sí que está complicada, ¿cachai? Si se da cuenta yo me quedo con ese poder culiado que uno queda así como iluminado por la fuerza y mierda, ¿cachai? Ya sabes que voy a llegar arriba y hasta donde llego. ¿Yo me quedo así? ¿O me tengo que agachar al tiro? Como una cosa... No, no canso. Una cosa... No, ¿saben qué pene? Voy a subir arriba, pauso. Ok. Ábrete la boca, mierda. ¿Y esto qué es? ¿Un Metroid, weón? No, 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 no. Son tres. ¿Cuatro? Son tres. Son cuatro. Ay, esos bichos culiados, weón. ¡Turian! Y... Esto no. No tengo arma o no tengo nada. Un save. Ya vos, dale. Un turno queda como dos minutos más encima por mi... increíble querer desresolver todo y weón. Los fideos, conchetomare, noo. Bueno, supuestamente todo eso está muerto, conchetomare, un metro, oye. Ah, lo puedo afilear, lo voy a matar. Ahí sí. Pausa. Bueno, le puse pausa un rato. Puta madre, ahí sí. Y... Sigamos. Un metro, un metro bonito, otro metro bonito. Y tengo que matar a los metro. ¡Cuchito! Ya, eso sí que me pone en el peso. ¡Cuchito! ¡No, no, 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 no! ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. Vamos, metro. ¡Metrones, culiados! Dije, metro, igual, no, metro. ¡Oh, Dios mío! Vamos, buen, vamos, vamos, vamos. A ver si me está igual que me tiras piquiteo. Me caigo la lava. No, faltaría que un metro y no vamos a hacer pido. Menos mal que no. Llego, culiado. ¡Oh, Dios mío! Estos se llaman espaguetis, güey. No sé por qué espaguetis. Y lo que menos tienen forma son espaguetis, güey. ¡Oh, mi metro, culiado! Oye, si los toco. Sí, igual tengo esa hueca. ¡Puncho! ¡Ah, mierda, mierda, que los parió! ¡Mierda, que las parió! ¡Mierda, que las parió! ¡Suelta, que las pariós! ¡Ah, la hueá! Se pusieron simpáticos, güey, güey. ¡Suelta, güey! ¿Cuántos llevamos? ¡14! ¡Mierda! ¿Dónde voy? Que es un save. ¡Perfecto, güey! ¡Grabamos, grabamos, grabamos! Y nos vemos en la siguiente parte de usuarios. Nos vemos. ¡Adiós! Recuerden, comentar y suscribirse. ¡Nos haremos! ¡Pene!